Hola a todos. Forma correcta de subir el Peugeot 208 con el gato original que lleváis. ¿Veis esta zona? Pues el gato va ahí. La colocación sería así. Centrado justo debajo del agujero. No desplazado hacia el lado. Sino aquí debajo. ¿Veis bien la posición? Pues ahí ya podéis subir el coche. Podéis observar que ya lo tengo elevado y aguanta bien donde os he comentado, aunque creáis que se vea endeble. Pero es donde va. Aquí iría si tuvierais que levantar la parte delantera. Y en este otro lugar si fuera la parte trasera. Se me olvidaba. ¿Veis que al estar el coche bajo toca con el suelo e impide el movimiento? Pues os enseño a mi parecer la forma correcta de utilización. Es como os muestro. A la segunda vuelta tocaría con el vehículo. Pero intentad no acercarlo tanto como veis. Es fácil y lento, pero es lo que tenemos. Poco a poco lo acabaréis consiguiendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!